el único motivo que tenía era controlar completamente a una persona una persona que me parecía físicamente atractiva y mantenerla conmigo el mayor tiempo posible aunque sólo fuera para conservar una parte de ella mi lujuria dominante era experimentar sus cuerpos los veía como objetos como extraños para mí es difícil creer que un ser humano podría haber hecho lo que he hecho cuando yo era un niño era como cualquier otra persona no sé por qué comenzó no tengo ninguna respuesta definitiva sobre eso yo mismo si supiera la verdad las razones reales de por qué comenzó todo esto antes de que lo hiciera probablemente no habría hecho nada de eso mirando hacia atrás en mi vida sé que he hecho sufrir a otros tanto como yo he sufrido cree mi vida de fantasía más poderosa que la verdadera llegué a la compulsión y pase de animales a humanos sigo sin entenderlo no sé por qué no sé de dónde vino y probablemente nunca lo sabré ya no deseaba seguir matando para quedarme solo con su cadáver es difícil para mí creer que un ser humano podría haber hecho lo que he hecho pero sé que lo hice las ideas siguen girando una y otra vez en mi mente y no desaparecen tal vez sentí que no tenía control cuando era niño o joven y eso se mezcló con mi sexualidad y terminé haciendo lo que hice si siempre tuve la sensación de que estaba equivocado no creo que nadie pueda matar a alguien y pensar que es correcto la matanza fue solo un medio para un fin que fue la parte menos satisfactoria y que no disfruté haciéndolo por eso traté de crear zombies matar no era el objetivo solo quería tener a la persona bajo mi completo control de alguna manera creo que quería que terminara aunque significara mi propia destrucción ni siquiera sé si tengo capacidad para sentir o no emociones normales porque no he llorado por mucho tiempo los sofocas por tanto tiempo que tal vez los pierdes al menos parcialmente no lo sé decidí que nunca iba a casarme porque nunca quise pasar por algo así si me mataran en la cárcel eso hubiera sido una bendición me siento tan mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su legítimo odio sé que estaré en prisión por el resto de mi vida sé que tendré que recurrir a Dios para que me ayude a pasar cada día su señoría se acabó este nunca ha sido un caso para intentar liberarme nunca quise la libertad francamente quise la muerte para mí este caso fue para decirle al mundo que lo que hice no fue por razones de odio no odié a nadie sabía que estaba enfermo o malvado o ambos nunca lo sabré exactamente